Bienvenida familia a esta celebración en honor a nuestra patrona, nuestra señora del huerto. Con gran gozo nos unimos a los hermanos y hermanas que siguen la transmisión por las redes, los enfermos y cuidadores en sus casas, en los centros de salud, las cárceles, en los hogares de ancianos. Como familia de Dios, unidos en el mismo espíritu de hijos de Dios, iniciamos la celebración cantando... El canto número 2. Ven, sígueme. Ven, sígueme, deja todo y sígueme. Oye la voz y el desafío del amor. Con alegría cantará el pueblo de Dios, que vale la pena ser testigo del Señor. Es mucha la cosecha, mucho el grano por sembrar, son pocos nuestros brazos y tan pobres para arar. Con tu mano firme en el arado, marcha alegre sin mirar atrás. Y ve, ven, sígueme, deja todo y sígueme. Oye la voz y el desafío del amor. Con alegría cantará el pueblo de Dios, que vale la pena ser testigo del Señor. Que vale la pena ser testigo del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con el Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a mis mujeres amados, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Querida madre del cuarto, qué bueno es estar en tu casa, donde nos sentimos bendecidos por Jesús y se afirma nuestra identidad de familia de Dios. María ha estado aquí rezando por nosotros, rezando por quien no reza, rezando con nosotros. ¿Por qué? Porque ella es nuestra madre. Porque ella es nuestra madre. De nuestros docentes y directivos. De nuestros docentes y directivos. En tus brazos y en los de San José está Jesús, a quien reconocían como el carpintero y el hijo de María. Él es nuestra feliz esperanza, el Señor y el amigo fiel, que nos hace gustar la alegría de caminar juntos en la audacia del Espíritu. Con la Virgen María y San José caminamos en la esperanza. Unamos nuestras voces y digamos todos, con la Virgen María y San José caminamos en la esperanza. Junto a los ángeles y a los santos, en el cielo cantamos. Que a Dios en el cielo y en la tierra más, a todos los hombres te ama el Señor. Con mi inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Rey Celestial, Dios Padre, Todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro que por la humillación de tu Hijo levantaste la humanidad caída concédenos una santa alegría para que liberados de la servidumbre del pecado alcancemos la felicidad que no tiene fin por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Las lecturas nos presentan un panorama de rechazo a la palabra y los profetas el profeta Ezequiel es enviado por Dios a un pueblo rebelde y testarudo que rechaza la palabra pero el mensajero de la palabra nunca se detiene porque el Señor es quien lo sostiene Lectura de la profecía de Ezequiel Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie y yo escuché al que me hablaba Él me dijo Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy Son hombres obstinados y de corazón endurecido aquellos a los que yo te envío Para que les digas Así habla el Señor Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo porque son un pueblo rebelde Sabrán Que hay un profeta en medio de ellos Palabra de Dios Que hay un profeta en medio de los israelitas, a un pueblo rebelde A ti elevo mi alma A ti mi Dios y Señor A ti elevo mi alma A ti mi Dios y Señor Levanto mis ojos a los montes ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra A ti se elevo mi alma A ti mi Dios y Señor A ti mi Dios y Señor A auxiliano Señor como en tiempos antiguos Escucha nuestro clamor A ti Señor elevamos la súplica A ti Señor hacemos llegar nuestra plegaria A ti elevo mi alma A ti mi Dios y Señor Lectura de la segunda carta a los apóstoles San Pablo de Cristiano de Corintio Hermano, para que la grandeza de la revelación no me embanesca, tengo una espina clavada en mi carne Un ángel de Satanás que me hiere Tres veces pedí al Señor que me librara Pero él me respondió ¿Te basta mi gracia porque mi poder triunfa en la debilidad? Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad Para que residas en mí el poder de Cristo Por eso me complazco en mi debilidad En los aprobios, en las privaciones, en las persecuciones Y en la angustia soportada por amor a Cristo Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Palabra de Dios Ningún profeta tiene recibido su patria El texto que escucharemos nos dice que también Jesús fue aislado como Ezequiel y Pablo Cantando la aleluya, preparémosnos para que el mensaje de Jesús Sí encuentre eco en cada uno de nosotros Nos ponemos de pie Aleluya 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 El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con gran alegría estamos celebrando en esta parroquia Nuestra Señora del Huerto este domingo decimocuarto del tiempo ordinario en el marco también de las fiestas patronales. Hemos, en el día 2, celebrado la fiesta litúrgica. La mirada de la Virgen está sobre cada uno de nosotros. Esta imagen tan antigua que se mandó pintar en uno de los muros de un pueblo azotado también por una peste muy próximo a Génova. Y por eso una mujer muy piadosa, María, le llamaban Turquina, manda pintar un cuadro, una imagen sobre un muro de la Virgen María. Con dos, podríamos decir, características. El poder y la bondad. Y así refleja el rostro de María, el poder tomando a Jesús con su brazo izquierdo, pero sosteniendo la mano del niño Jesús para que bendijera al pueblo. Una imagen muy común del siglo XV. Las lecturas de hoy nos hablan del profetismo. Como la primera lectura de la profecía de Ezequiel, se nos relata que un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie y yo escuché al que me hablaba. El profeta siempre es un llamado por Dios para anunciar en nombre de Dios. El profeta no tiene una palabra propia, sino que es un enviado. Y el profeta ve con los ojos de Dios e interpreta con la mente de Dios. Es realmente fuerte el Evangelio según San Marcos que hoy la liturgia nos presenta. Jesús, después de haber realizado milagros, de haber enseñado, vuelve a su pueblo, al pueblo de su infancia, a Nazaret. Y como era sábado, enseña en la sinagoga. Y dice el Evangelio que la multitud lo escuchaba asombrada y decía ¿no es este el Hijo de María? Sus hermanos no viven aquí entre nosotros? Y finalmente termina diciendo el Evangelista Jesús era para ellos un motivo de escándalo. es decir, un tropiezo para poder creer en Él. Él que es el profeta, el enviado por el Padre para la salvación. Sabemos que seguramente aún en su familia esperaban en el Mesías un hombre fuerte que viniera a librar del poder opresor. Jesús va a venir a liberarnos con poder de un poder más opresor que el de los hombres que es el pecado, las ataduras que la humanidad venía trayendo desde los tiempos antiguos, desde el pecado original. Y Jesús viene a liberar al hombre y a todos los hombres de la humanidad. Pero ellos se quedaban en la persona, en sus hechos, en sus raíces, en la humildad de sus padres y de sus familiares más cercanos. Sabemos por el Antiguo Testamento que los profetas muchas veces eran llamados de lugares sencillos, de hogares comunes, pero para una gran misión. Jesús participa de la humanidad, de la humildad de nuestra carne engendrándose en el seno de la Virgen María, pero para hacer una obra grande, una obra maravillosa, una obra santa, la salvación de la humanidad. Es así, a partir de este suceso, que Jesús utiliza un refrán de la época, nadie es profeta en su tierra. Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y Jesús cita este refrán no porque necesariamente tenga que ser así, pero era lo que sucedía entre los suyos, entre sus conciudadanos, entre su familia. No podía reconocer en Jesús al enviado de Dios. Muchas veces nos puede pasar a nosotros en nuestra predicación, en nuestra evangelización, en la catequesis, en el compartir cotidianamente la fe. Muchas veces pedimos y esperamos obras grandes, obras maravillosas, santidad en aquellos en quienes está la palabra predicada y no nos damos cuenta que Dios va actuando en la sencillez y en la humildad, en lo cotidiano de cada día. Y muchas veces tenemos el peligro de por esperar grandes cosas y grandes personajes de la historia nos vamos perdiendo el acontecimiento de Dios cotidiano, la presencia de Dios constante en nuestras vidas, inclusive en los momentos difíciles, en los momentos de soledad, de enfermedad, de tristeza, aún del pecado, Dios está con nosotros para acompañarnos, sostenernos y levantarnos. Pero quedamos distraídos, nos quedamos pensando como estos de la sinagoga de Nazaret. ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dado y estos grandes milagros que se realizan por sus manos? la sabiduría no se puede ni aprender ni enseñar, viene de Dios y los profetas anunciaban en nombre de Dios, les decía al principio, Jesús es el mismo Dios, en este hombre está también la verdadera naturaleza divina, el que actúa en nuestros corazones, pero siempre de una manera particular, dulce, sencilla, humilde, sabe esperar la conversión de cada uno de nosotros. Jesús es poderoso, pero Jesús al mismo tiempo es paciente. Por eso San Agustín decía temo al Dios que pasa, porque puede pasar en nuestras vidas que el Señor esté y nosotros no lo descubramos, esté el acontecimiento salvífico en nuestra familia y nosotros pasemos inadvertidos. Vamos a pedir hoy por la intercesión de la Santísima Virgen María reconocer el poder de Dios, de todo lo bueno que está disperso en el mundo, de cada uno de los evangelizadores, de su profetismo muchas veces valiente y por otro lado criticado por los grandes, por los poderosos, por los orgullosos. Pidamos por la obra de Dios, por este reino que sin que nosotros nos demos cuenta avanza, se fortalece y nos conduce al reino definitivo, al reino final, a la vida eterna, a la paz sin fin. Que así sea. Que así sea. Y ahora todos juntos renovamos nuestra fe rezando. Creo en Dios Padre, y todo poderoso, creado en el cielo y en la tierra, creemos que en Cristo nos unimos con nuestro Señor, que fue concedido por la herencia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilar, fue crucificado por el amor y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos, confiados al Señor, nuestra oración. A cada intención respondemos, Madre, presenta nuestra oración. Madre, presenta nuestra oración. Por el Papa Francisco, nuestros obispos Gabriel y Darío y todos los pastores de la Iglesia, que Dios les dé la sabiduría y la valentía que necesitan mientras dirigen la Iglesia durante esta pandemia. Oremos, Madre, presenta nuestra oración. Por los sacerdotes que han acompañado a esta comunidad, los que ya partieron para que estén gozando de la gloria y los que están guiando otras comunidades se sientan sostenidos por nuestra oración y agradecimiento. Oremos, Madre, presenta nuestra oración. Por los que siguen esta celebración desde las redes, por los enfermos, los ancianos, los presos, para que puedan experimentar el poder sanador de Dios en cuerpo, mente y espíritu y estar rodeados del amor y el apoyo de los demás. Oremos, Madre, presenta nuestra oración. Por el Padre Fabián, para que con su guía sigamos fieles al ejemplo de Cristo, siendo agentes de amor y servicio a los necesitados durante esta pandemia. Oremos, Madre, presenta la oración. Por nuestra familia grande, comunidades de capillas y escuelas barriostentes, que Dios nos dé la gracia de reconocer su presencia en nuestra vida cotidiana y de reconocerlo como nuestro compañero constante en tiempos de soledad, nuestra alegría en tiempos de sufrimiento y nuestra esperanza segura en tiempos de incertidumbre. Oremos, Madre, presenta nuestra oración. Pidamos por todos los jóvenes, chicos y chicas, que se cuestionan la forma de seguir a Jesús a través de la vida religiosa, sacerdotal, laical, matrimonial, misionera. Para que encuentren en Dios su fortaleza y el discernimiento necesario, oremos al Señor. Madre, presenta nuestra oración. Por nuestras necesidades personales, oremos al Señor en silencio. Madre, presenta nuestra oración. Te pedimos, Señor, que atiendas todas estas súplicas que hoy te presentamos. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento, ponemos en común nuestra ofrenda material, mientras ofrecemos a Dios nuestra vida e historia, para que al descubrir lo actuante en medio de ellas, acojamos plenamente su voluntad de vida. Cantamos el canto número 12. A veces me pregunto por qué yo y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. que te daremos que te daremos si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos esto que soy esto que soy esto te doy. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos hizo de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y el de todos a su sangre. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que matar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De Jesús a Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria de tu gloria de tu gloria de tu gloria Rosana en el cielo Rosana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor Rosana en el cielo Rosana en el cielo Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte señor y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco nuestros obispos Gabriel y Darío y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección especial te pedimos por el padre Reinaldo por César y por todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora del Huerto su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Reconociéndonos verdaderamente hijos de Dios hijos de la Santísima Virgen digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Amén 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 Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que guindas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que guindas el pecado del mundo. Concédenos la paz, concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de crecer en la casa, pero no para la lucha para la casa de la llave. Unámonos a Cristo Eucaristía y dejémonos llenar de su amor, razón de ser de nuestra vida. Nos acercamos a la comunidad cantando el canto número 6, Pescador de Hombres. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Tan solo redes y mi trabajo, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tan solo redes y mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, te bounced fists. Gracias. Gracias. De santidad, de humildad, quiero caminar contigo, María. No solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida, quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría, tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente, felicidades a toda la comunidad parroquial, educativa, al cura párroco, Padre Llanes, Fito, para que tenemos más confianza, por estas fiestas de la Virgen de Nuestra Señora del Huerto. Estamos viviendo momentos terribles con esta pandemia que no nos deja de asolar. Esta fue una de la devoción o uno de los motivos con que comenzó esta devoción de Nuestra Señora del Huerto. Por eso vamos a pedir desde este lugar, desde su casa, desde su parroquia, desde cada uno de nuestros corazones, desde sus casas, a partir de la creatividad de tantos sacerdotes y ministros y evangelizadores, de llevar la oración, la liturgia, el cariño a través de las redes sociales, por este esfuerzo y trabajo de misa por televisión que llega a tantos hogares. A implorar a la Santísima Virgen por cada uno de nosotros, de nuestros hogares, por los que ya partieron, por los que están sufriendo las víctimas de la pandemia del COVID-19. Encomendémonos a esta Madre, poderosa y al mismo tiempo dulce, que nos mira y que sostiene el brazo de su hijito para que nos bendiga, de este Redentor, de este Profeta de Dios. Por eso le decimos, Dios te salve María, llena y de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Huerto, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. Que cada uno de nosotros no nos dejemos distraer. Dios está presente en cada uno de nuestros corazones, por el bautismo y por tantos otros medios. Dios está pasando por cada uno de nuestros corazones. Que podamos recibirlo con un corazón siempre dispuesto y poderlo llevar cada uno de nosotros como verdaderos testigos y profetas del Señor a cada uno de nuestros ambientes. Que el Señor que pasa quiera hospedarse en nuestra vida, tome nuestro corazón como posesión suya y nos transforme como obra agradable. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, con la alegría de haber celebrado esta Eucaristía, pueden ir en paz. Venimos gracias a Dios. Con la Virgen María y San José, caminamos en la esperanza. Nos despedimos cantando. Canto número tres. Virgen María, Madre del Pueblo, danos del cielo tu bendición. Suba al cielo nuestro canto como muestra de amistad. Madre, te queremos tanto, Madre, te queremos tanto, te mereces mucho más. Eres fuente cristalina, donde vamos a beber. El lucero que nos guía, ilumina nuestra fe. Virgen María, Madre del Pueblo, danos del cielo tu bendición. Virgen María, Madre del Pueblo, danos del cielo tu bendición. Virgen María, Madre del Pueblo,